Hay por el castillo de luna que galante se paseaba a esa aire Aguardando que saliera que cilindra el barco no la ley Y sale cilindra el barco Más bellita que cuando sale que la lunita en su pola No sé, ay que el dolor de su te petale Y ya yo sé que tú eres valiente y que encendía tu devuelna Camataito más cristiano, ay que gotita de sangre vale A mí me han dicho de que tú te casas y que tú tratabas a mí el olvidarme Y con un moro feito busco que de reinaíto de tu padre Ay, por los jalitos de Granada Ay, qué galante paseaba a esa aire Y se ha encontrado en batalla con aquel moro feito busco de reinaíto de su padre Y sale cilindra el barco Y quien se volviera el varón que ya aventajado en batalla Y ya se moro feito busco que la cabecita yo le cortara Ay, qué ha preguntado el rey moro Ha preguntado el rey moro que de esquina era ese estandarte Y la contesta en serranito Ay, qué de una que no tiene pares Diciosa la madre Ay, qué tiene que dar Rosa y al minero por la maru Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.